Hemos intentado tener entrevistas con la empresa NEL, si bien se han visto puntos de prensa o comunicados oficiales, pero al menos para tener una conversación, poder tener preguntas, contrapreguntas, esa situación no ha sido disponible. Por cierto, los canales siempre van a estar abiertos para poder tener esta conversación y poder dar las explicaciones que la ciudadanía espera después de ya varias horas, más de 55 en concreto respecto del corte de luz, producto del último sistema frontal. Y esto, lo decíamos, crece la molestia en las distintas comunidades por la pérdida de productos, de comida. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? ¿Habrá alguna compensación? Para profundizar en este tema está junto a nosotros Hernán Calderón, presidente de Conadecus, quien conversará. Y Hernán, muy buenas tardes. Te quiero preguntar derechamente. ¿Ustedes van a impulsar alguna demanda colectiva respecto a esta situación? En este momento, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre esto. En este momento ya CERNAC ofició a las empresas para abrir un procedimiento voluntario colectivo. En consecuencia, cuando CERNAC oficia, ningún legitimado activo puede iniciar demandas. En consecuencia, estamos imposibilitados de hacer demandas colectivas porque ya CERNAC inició el oficio, mandó el oficio a las empresas y está abriendo ese PDC, que es el procedimiento que tiene una atribución exclusiva CERNAC. Por lo tanto, estamos impedidos. Los municipios que están llamando a sus vecinos para poder iniciar una... para que se sumen a una demanda colectiva están equivocados, están errados. Ya CERNAC ofició. Nadie puede demandar colectivamente mientras CERNAC esté ejecutando ese procedimiento administrativo que busca las compensaciones para los consumidores. Hernán, entonces, para ser bien precisos en lo que tú estás explicando, porque acá tenemos información, Daniela Peñalosa, alcaldesa de Las Condes, anuncia una acción legal, una demanda colectiva. Lo mismo hace el alcalde Bodanovic, producto de la interrupción masiva del servicio. Entonces, lo que tú estás diciendo es que este es un anuncio que no tiene forma de concretarse. Esto es un anuncio que no es real. No, no puede hacerse una demanda colectiva porque no le va a dar admisibilidad a un tribunal porque CERNAC ya inició un procedimiento voluntario. Cuando CERNAC oficia, todos quedan impedidos de demandar. Todos los legitimados activos. Tanto que puede ser una organización de consumidores o que se junten 50 consumidores y hagan una demanda colectiva. Tampoco lo puede hacer. Ahora, ustedes como organización, Hernán, ustedes como organización podrían acompañar ese proceso voluntario que ya ha habilitado CERNAC, o mejor dicho, aprovechando incluso el espacio de esta entrevista. ¿Cómo yo como usuario puedo adherir a una demanda colectiva? ¿A qué canal debo acudir? ¿Eso me va a costar dinero? ¿Cómo es el procedimiento? Lo que hay es un procedimiento administrativo. Es un oficiado, un procedimiento voluntario, que las empresas deben aceptarlo. Que los quienes pueden, no sé, a ver, CERNAC tiene que invitar a una asociación de consumidores a participar. Nadie se puede hacer parte del procedimiento administrativo tampoco. Esto es lo que está establecido en la ley y que hemos pedido diferentes ocasiones que esto tiene que revisarse. Porque nadie se puede hacer parte y solamente puede participar que alguien que CERNAC lo invite a participar del procedimiento voluntario colectivo. Nada más. Si no lo invita, no hay procedimiento administrativo que me acepte para poder ser parte de ese procedimiento, tanto como asociación de consumidores o individual o grupos de consumidores. Solamente eso así está establecido en la ley. ¿Y qué se hace para llamar la atención de CERNAC siendo una persona afectada, una familia, una comunidad, y que ese organismo, en el fondo, se detenga en esa problemática, como usted bien dice, que lo invite a ser parte de este procedimiento administrativo? ¿De qué depende? ¿Cuál es el mecanismo de notificación? Porque hay muchas dudas respecto a este tema. A ver, CERNAC tiene la facultad de invitar. ¿Podría invitar a los municipios? Podría invitarlos para que participen del procedimiento voluntario. ¿Podría invitar a las asociaciones de consumidores? Sí, también, para que conozcan del procedimiento. También tiene los que están invitados y son parte del procedimiento voluntario, podrían también hacer observaciones a los acuerdos, incluyendo, aunque no sean parte, también podría uno hacer observaciones y objetar los acuerdos que logre la autoridad. ¿Qué es lo que podría hacer, qué pueden hacer hoy día los vecinos para poder que esto se resuelva más rápido? El procedimiento que corresponde administrativo y el organismo regulador de las empresas eléctricas y distribución es la superintendencia de electricidad y combustible. Por lo tanto, nuestras quejas tienen que ir ahí. Ahí es donde reclaman los consumidores. El CERNAC no tiene facultades para ordenar a las empresas distribuidoras, ni a las empresas eléctricas. El que tiene facultad para ordenar y poder sancionar a las empresas es la superintendencia de electricidad y combustible. Por lo tanto, como consumidores, cuando hay corte, tengo que reclamar ante la superintendencia. Si hay productos del corte, hay artefactos que son dañados, tiene que reclamarle a la empresa y reclamar en la superintendencia de electricidad. Si hay daños materiales, como por ejemplo el tema de la pérdida de los alimentos u otros, bueno, eso tiene que probarlo el consumidor y concurrir con un reclamo o demanda en el juzgado de policía local. Esos son los procedimientos que tienen los consumidores. Por lo tanto, en caso de compensaciones, lo que va a lograr un procedimiento voluntario colectivo va a significar que el acuerdo va a alcanzar a todas las personas afectadas y en consecuencia van a hacer compensaciones por el servicio no prestado. Ahí es donde va a estar actuando CERNAC cuántas son las horas, los días, que está sin corte y CERNAC lo más probable que va a exigir que se compense en 10 veces el servicio no prestado. Eso es lo que establece la ley del consumidor, que cuando un prestador de servicio no entrega el servicio y es por negligencia que entrega el servicio, la compensación es 10 veces el servicio no prestado. Esto es lo que tenemos como legislación nosotros. Pero para eso CERNAC tiene que llegar a un acuerdo con las empresas. ¿Qué es lo que podría suceder? Que las empresas no acepten el acuerdo y se va a quedar con el dictamen del procedimiento sancionatorio administrativo e investigativo que va a abrir la superintendencia de electricidad, que es la que va a decir si el caso fue por tu hito, que no hay responsabilidad de las empresas y en ese caso la empresa se desliga de las responsabilidades. También puede suceder, claro, porque esto puede la empresa alegar que no es de responsabilidad de ella de que haya ocurrido esto porque hubo un evento especial, hubo un tema climático que no estaba dentro de lo previsto por ello. Entonces, puntualizando, perdón que te interrumpa, pero puntualizando acá hay tres, a lo menos tres instancias distintas. Una es la del CERNAC y este eventual acuerdo que llegue con las empresas. Otra instancia tiene que ver con los reclamos a la superintendencia respectiva en este caso, que me imagino será por la vía telemática, se puede acudir a las oficinas, enviar un reclamo escrito. Y un tercer camino tiene que ver con el daño de alimentos y otros bienes que sería el juzgado de policía local. Teniendo esos tres caminos sobre la mesa, quería preguntarte tu opinión. ¿Tú crees acá que las empresas habrían incumplido, en este caso, más allá de lo que tú también puntualizabas, lo fortuito o lo inédito de un frente de mal tiempo que genere este nivel de daño? ¿Existe algún nivel de responsabilidad en las distintas empresas o entidades involucradas? ¿Ustedes tienen la hipótesis de que debiese existir alguna compensación? A ver, nosotros creemos que el sistema de distribución hace mucho tiempo que ya no solamente es porque hay una ventolera un poco más fuerte o una lluvia más intensa. Es un problema que hay. Las empresas hoy día no están haciendo las inversiones suficientes, no están cumpliendo con los planes de mantenimiento tampoco preventivos para impedir que con un fenómeno climático de cualquier tipo ya es como habitual que se corta la energía y estamos dos o tres días. Esto ya ha sucedido varias veces en el año y, en consecuencia, creo que hay una responsabilidad de las empresas específicamente y más precisamente en él, que es la que ha tenido más eventos durante este año. Te tengo que interrumpir por producto de la contingencia. Por cierto, agradezco el tiempo que has destinado a esta entrevista, aclarando los distintos puntos que involucran, en este caso, eventuales reclamos por posibles incumplimientos de las empresas. Muchas gracias. Que tengas muy buenas tardes. Listo. Adiós. Ah, hola. Bien...